Música Es el momento de que conozcan todos ustedes a cada una de las atletas que van a participar dentro de esta categoría de eritio masculina, de lo mejor que hay en el atletismo espiritual, que se va consolidando año tras año, gracias también a su participación, a figuras como las que vamos a ir conociendo. Música Comienza la prueba, comienza la competición en la élite masculina. Música 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 Únimos metros Para esa cabeza dentro de la categoría Benjamín Pevenina Desde luego tienen que estar los padres orgullosos Bueno, por cierto, los 50 primeros plasificados de esta categoría Tienen todas una bolsa-mochila cortesía de Viator A las 50 primeras clasificadas ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Saliste el turno de mañana Buscando al gol Y a los giros Antes será el turno de los chicos de la categoría Benjamín Pevenina Comienza la prueba en la categoría Benjamín Masculina Desde luego tienen ganas 727 a la cabeza Por detrás nos vamos a 180 ¡Aliciat! 233, 252 Y desde luego una auténtica serpiente de atletas ¡Alaro! Bueno, tenemos un cambio en la cabeza Se nos ha adelantado por ahí Se nos ha colgado el dorsano El 235 Seguido del 727 Y el 300 ¡Alaro! ¡Venga, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Pues están a punto de tomar y a la cuna ¡Vamos, Sergio! Dorsano, de 135 Y nos ha dado la alta P, poniendo Peleando por la segunda Posición de 727 Y el 393 ¡Vamos, Sergio! Ahí tenemos al segundo El club de alcantar De valores de fútbol Y de baloncesto A los cuatro primeros Colegios de Eche Con mayor número de alumnos Participantes En estas modalidades y uno detrás de otro para que los jueces vayan tomando nota de la posición de llegada el primero ha sido Nocha López que además hay cantera, hay cantera las próximas categorías por favor hacemos lo mismo que antes nos esperamos a que los chicos acaben no crecemos la pista antes de ahora y les voy a hacer la prueba en la categoría alevín femenina ahí vamos el cabezado son 456, 207 y 746 a partir de ahora una vuelta completa queda una vuelta completa a partir de este momento vamos a correr 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 vale Laura que va a la mesa vale Mel que va a la mesa ya María vamos a correr 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 menos de media vuelta ya vamos ahí muy bien y a la buena parte de las atletas y más que siguen llegando mira Laura mira Laura mira de los alevines femeninos gracias ¡Vamos a correr, no importa, no importa no importa no importa ¡Vamos! 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 Universidad Cardenal Herrera, Céumpeo y Aтор, Campanil de Catlón, Coca-Cola y Lanzarón. Estamos en los últimos metros de la prueba infantil masculina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el último momento! Bueno, parece que sí, se distancia el dorsal. 819. Después en 349 en segundo lugar. Descrutas, letísima de Crevillete, un buen número de atletas también participando en esta milla urbana, gran premio de Caixa.